Muy buenas a todos Bueno, vídeo sobre el Barça que pretendo que sea un poco anecdótico y un poco también, bueno, tampoco muy largo la verdad, porque es que la verdad que yo he alucinado os lo reconozco que he alucinado y de nuevo he constatado que, bueno, pues que cada afición es un mundo desde luego, pero que desde luego la afición madridista creo que es muy diferente a la del Barça creo que nos mueven motores diferentes y que, bueno, pues nos movemos por otros impulsos, efectivamente La cuenta de Twitter del Barça que, por cierto, bueno, pues tiene ese vídeo publicado con el supuesto penalti a Jordi Alba que, bueno, al que le faltan frames para cesar ese vídeo pero bueno, no quería entrar ahora en eso Bueno, pues esa misma cuenta ha publicado una encuesta y su resultado donde preguntaba a los culés cuál es el partido más importante en la historia del Barça y para mi enorme sorpresa el partido que ha salido como vencedor, como ganador ha sido el haitequinazo el Barça 6, Paris Saint Germain 1 recordad de ese partido porque, bueno, el Barça venía con un 4-0 en contra en el partido de ida y acabó ganando 6-1 en ese partido en el cual, para mí, el mayor protagonista fue, desde luego, Haitekin el árbitro, ¿no? Si acaso el segundo gran protagonista fue Neymar que hizo un auténtico partidazo aunque ya veis que en la cuenta del Barça al que se encumbra siempre es a Messi en ese partido donde, para mí, pasó bastante desapercibido pero, bueno, independientemente independientemente de esa anécdota de Neymar y Messi a mí es que me resulta increíble que la afición del Barça lo que recuerde como el mejor partido de su historia un partido que estuvo tan marcado por decisión del Barça enormemente marcado, como digo fue un 6-1, sí con dos goles de penalti dos goles de falta o balón parado un gol en propio del Paris Saint Germain y otro, pues, por el estilo un partido bastante ridículo del PSG en defensa desde luego absolutamente bochornoso pero que estuvo, como digo marcado por errores arbitrales pues, que han pasado a la historia ya han pasado a la historia junto con los del partido de Obrevo porque, como digo es un partido en el cual tiene que haber expulsiones en contra del Barça en el cual hay al menos dos penaltis a favor del PSG que no se pitan el último especialmente escandaloso que lo reconoce el propio Mascherano después del partido en ese pisotón que le mete a Di María cuando Di María está frente al portero bueno, pues ya no para sentenciar la eliminatoria sino para casi igual el partido porque iba 3-1 la eliminatoria en ese partido en ese momento y Di María se planta solo delante de Valdés y Mascherano le traba claramente por detrás haciéndole un penalti clarísimo que el único que no lo vio fue Aitekin pero es que además a favor del Barça hay un penalti a Suárez donde hay un piscinazo auténticamente bochornoso ya digo expulsiones que se le perdonan al Barça una pique bastante clara por ejemplo y bueno una mano de pique en el área también y decisiones ya digo pues absolutamente escandalosas que permitieron es verdad una remontada pero una remontada en un partido en el cual sinceramente es que el Barça no jugó ni bien es que no jugó ni bien creo que chutó 7 veces a puerta y ya he dicho como fueron los goles dos de penalti dos a balón parado uno en propia y otro absolutamente ridículo el PSG está claro que también puso mucho de su parte en ese partido vamos se metió un par de disparos en sus propios pies porque aún con todas esas decisiones escandalosas pues el PSG tendría que haber sabido defender ese resultado pero ya digo me extraña muchísimo que se recuerde como el mejor partido del Barça cuando yo yo mismo que no soy precisamente culé he visto auténticos partidazos del Barça he visto el 5-0 al Madrid en el Camp Nou en el cual es verdad que hay un penalti a Cristiano con 2-0 que debía suponer la expulsión de Valdés porque ya tenía una amarilla pero donde el Barça hay que decirlo no da una exhibición de fútbol ese día o el 2-6 en el Bernabéu que le sirve para ganar una liga para sentenciar una liga y en la cual nada hay que reprocharle al árbitro ni a absolutamente nadie porque sinceramente fue un auténtico meneo ante el Madrid o yo he visto también la final que juegan en Champions contra el Manchester United 3-1 pues que es una exhibición de fútbol el propio Fer Gunsson reconoció pues que no habían conseguido ver el balón prácticamente que se habían visto muy superados es decir yo que no soy culé recuerdo partidos del Barça que sí son totalmente elogiables lógicamente hablamos de una época que ha vivido el Barça muy buena muy triunfal y además con bueno con un estilo de juego muy atractivo y ganando títulos y van a recordar un partido que os voy a ser sinceros ¿sabéis a lo que me recuerda a mí el partido del 6-1? me recuerda a Cardiff me recuerda a la 12 porque es que esa Champions la gana el Real Madrid y se la gana precisamente al equipo que elimina al Barça en puertos de final es decir el 6-1 le sirve al Barça para pasar a cuartos de final de la Champions que no debía haber pasado si hubiese habido justicia pero es que en cuartos de final se llevan 3 en Turín 3-0 contra la Juve y son incapaces de bueno de meterle un solo gol en el partido de vuelta a la Juventus y esa Champions como digo deja para mí eso sí la mayor exhibición del año en la final de Cardiff a favor del Real Madrid 4-1 a la Juventus un auténtico partidazo una primera parte igualadísima entre los dos equipos y una segunda parte en la cual Madrid ya digo dio una auténtica exhibición de fútbol ante un equipo que apenas había recibido goles en esa Champions y que como digo había eliminado al Barça por un parcial de 3-0 a mí me resulta particularmente difícil de comprender que la afición del Barça elija como mejor partido de su historia un partido que no no dio ni un título es que ni siquiera acercó a un título y que además ese título en el cual se fue ese partido lo acabó ganando el máximo rival contra el rival que eliminó al Barcelona en esa competición me resulta realmente chocante la verdad porque ya digo es que no están entre los mejores partidos que yo le recuerdo al Barça de esta época aún excluyendo los errores arbitrales si nos quitamos de la imaginación que ya cuesta trabajo bueno aún quitándonos a Itekín creo que ha habido partidos mucho mejores del Barça en toda esta época donde ha dominado mucho más donde ha disparado mucho más donde ha arrasado mucho más en definitiva así que bueno quería comentaros esta opinión que tengo a raíz de esta publicación del Barça y ver también qué opináis vosotros si hay algún culé viendo el vídeo pues no sé que nos dé su impresión sobre el tema en la cajita de comentarios lo agradeceré mucho a lo mejor está de acuerdo con esa votación o a lo mejor elegiría otros partidos yo le he dado algunos ejemplos que creo que son mucho mejores y en cualquier caso bueno pues nos leemos en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo que será si nada falla el directo del partido de mañana después del Madrid-Valencia un fuerte abrazo a todos